una vez más dándoles gracias en este 2020 que nos arrancamos este 15 de febrero le empezamos este 2020 con muchas ganas y la gente que nos visitó muchísimas gracias los esperamos en abril 4 para el segundo arrancón y en mayo primero para la feria del caballo español completa que es de 34 días donde si los esperamos que preparen sus cuacos de morfología y los de baile pues no hay que olvidarlos hay que tenerlos listos pero muchísimas gracias a toda esa gente bonita que nos ha visitado de tantas partes de washington de los ranchos diferentes que tenemos visitándonos uva blanca rancho del encanto y todos los rancherada que nos visitó de todas partes puro pajeta puro pa arriba puro pa arriba y y que y y 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!